¿Quién murió por dinero, Raymond? Tú, padre. ¿Pero debo? Dije tú, padre. ¿Qué es tu muerte? Harry Waters dice no. Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas. He hecho con audios de WhatsApp. Soy Lucho. Y bueno, en este capítulo vamos a conversar con mi amigo Rodrigo. Y él me propuso ver la película In Bruch. Que es del año 2008. Y el primer largometraje del director inglés Martin McDonagh. Hola, Rodrigo. Primero quería saber si había alguna razón de por qué elegiste esta película. Para poder conversar. Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Sí. Hay varios motivos por los cuales elegí esta película. En brujas, o también como se le conoce acá, Escondidos en brujas. Que se trató de ofrecer como una comedia negra. O una comedia gangsteril. Pero que en los primeros dos minutos nos demuestra que es una obra bastante más densa de lo que se trató promocionar. La idea que me llevó a conversar acerca de esta película es que el actual encierro que estamos viviendo todos, ya sea obligatorio o voluntario, debido a la pandemia en que estamos, me recuerda el concepto principal que atraviesa toda esta película, que es la idea de purgatorio. Estamos purgando nuestras culpas acá en este encierro, o es una etapa de ostracismo para un renacer, si creemos en la vida eterna, etc. Por eso elegí en brujas. Ya, bueno. Me parece, está interesante eso. Tratemos de avanzar para llegar a esa idea y tratar de darle vuelta y, claro, además se cruza con la contingencia. Te quería proponer que conversáramos primero del guión, porque creo que es una de las bases de la película que en su momento además le dieron cierta notoriedad. Tiene algunas cosas interesantes, como la mezcla de género que comentabas. Y aprovechando que tú escribís guiones también, así que tratar de desglosar un poco eso. Y, bueno, a modo de resumen, la trama es sobre dos asesinos a sueldo, que luego de cometer un asesinato por pega, los mandan a esconderse a la ciudad de Bruch, que queda en Bélgica y que es una ciudad turística al parecer bien bonita. Toda la película sucede ahí y el más joven, que lo interpreta Colin Farrell, el más viejo es Brendan Gleeson, está atormentado porque acaba de asesinar a un niño sin querer. Pero eso le genera toda una culpa y un cuestionamiento sobre su misma existencia. Y, bueno, además tiene que enfrentar al jefe mayor que aparece mucho después en la película, que es Ralph Fiennes. Bueno, pasan un montón de otras cosas, pero eso en general es la idea. Partamos desde ahí. Bueno, lo que destaca en Brujas es principalmente su guión, no solo porque fue premiado en varias instancias, sino que también lo hizo famoso porque fue nominada al Oscar como mejor guión original en su época. No ganó. Sin embargo, se le abrió las puertas a Martin McDonagh para entrar a Hollywood, porque es una película inglesa. Entrar a Hollywood y años más tarde, pelear varios Oscars más. Y entre medio, es una película muy recomendable, pero mucho más rayada, llamada Siete Psicópatas. Y en las tres largometrajes que ha hecho, siempre están los mismos temas. La culpa, el pecado y la idea de redención. En Brujas se repiten esos tres temas, donde la culpa está por haber cometido este crimen imperdonable, que es matar a un niño. Que si bien se nos presenta bien avanzado la película, como a los 10, 15 minutos más o menos, se nos cuenta cuál fue el crimen de Rey, el personaje. Toda la historia gira en torno a eso. Todos los juicios que se establecen giran en torno a ese hecho puntual. El jefe viaja de Londres a Brujas a matar a Rey, porque ¿quién no quiere matarlo? Porque él ya se ha redimido. Él llegó a Brujas, la contemplación de la ciudad lo hizo reflexionar y él decidió que no iba a matar más, que se iba a dedicar a otra cosa. Entonces, todo gira en torno a este crimen inconfesable, crimen imperdonable de matar a un niño. Y lo más divertido es que todos los personajes son, en realidad, criminales despreciables. Son todos mafiosos, asesinos a sueldo, asaltantes, traficantes, hay unos racistas entre medio ahí. No son buenas personas. Pero hay un límite moral. Hay un tope moral y ese tope moral es matar a un niño. Y eso desencadena también al clímax final. El personaje de Ralph Fiennes, él gira en torno a un estricto código moral amparado en la más brutal violencia. Es algo extraño, pero es un tipo que tiene un código moral irrestricto. O sea, si cruza la frontera, hay que pagar. ¿Y cómo se paga? Con la violencia más brutal. Incluso, cuando él mismo cruza su código moral, se auto-castiga con la violencia más brutal también. Lo que nos hace ver que es un guión muy bien pensado. Que todos los personajes están muy bien delineados en su trayecto. Y que no fue una suerte de, a ver, hagamos lo que salga, mezclemos género. No, aquí hay una historia pensada de un principio muy bien trabajada. Agregar también que la ciudad de brujas no es casual. No es una ciudad al azar. Es como se mencionó antes, una de las ciudades medievales mejores conservadas de Bélgica y de Europa. De hecho, antiguamente, brujas era un puerto en el año 1200, por ahí 1300. Y con el correr de los siglos, está lejos de la costa ahora. Bélgica y los Países Bajos han estado robándole terreno al mar. Y brujas dejó de ser puerto. Ahora es una ciudad mediterránea, por así decirlo. Y por qué, bueno, no solo porque es medieval, sino porque ahí también hay una gran colección de pinturas medievales. Y del primer renacimiento de ese sector de Europa, del renacimiento flamenco. Aquí tiene artistas muy interesantes como El Bosco y otros más. A propósito que contáis lo del uso no casual de la ciudad. Me acordé, sí, de una entrevista que le vi al director, donde él contaba que el origen de esta historia tenía que ver cuando él tuvo que ir alguna vez a esta ciudad. Y claro, empezó a turistear y por un lado estaba bien maravillado porque era muy bonita y por el peso histórico, digamos, que había ahí. Pero a la vez se estaba aburriendo un poco, era muy tranquilo. Entonces, esta dicotomía como que la plasmó a estos personajes, o sea, se dividió él en dos finalmente. Donde cada uno reacciona distinto, ¿cierto? A esta ciudad. Y ahí después empezó a pensar por qué estos dos personajes estarían en esta ciudad sin querer. Así que el origen quizás es más casual. Pero claro, podrían haber elegido otra ciudad después. Y creo que, claro, se hace explícito en un momento el tema del purgatorio. Sobre todo cuando están viendo el cuadro del Bosco, el famoso, ¿cómo se llama? El juicio final. Y ahí lo mencionan. Efectivamente, aparte de toda esta violencia, el protagonista dice que es el único cuadro que le interesó finalmente. Y bueno, es una pintura bien violenta en sus imágenes. Y también ahí uno se da cuenta que el tema tanto de la violencia como del purgatorio es algo que está rondando en la cabeza de los personajes todo el tiempo. ¿Cacháis que ahora que revisé la película, para esta conversación, me quedó más claro de que en la película pareciera que hubieran dos películas? O que la película podría haber terminado antes sin mayor problema. Y creo que ese, digamos, ese quiebre ocurre cuando el personaje, el rey, el principal, abandona en tren la ciudad. Entonces podría haberse acabado ahí y haber desarrollado un poco más ese drama y fin. Y hubiera quedado buena igual. Pero es la aparición también del personaje de Harry que cambia el tono un poco de la película, ¿cierto? Empiezan los tiroteos, también hasta escenas más gore, más violentas. Se abandona incluso un poquito el tono de comedia. Pero me pregunto por qué el autor tiene esa necesidad de continuar esta historia. Y ahí de nuevo creo que vuelven los temas que decís tú. Porque pareciera que, claro, para resolver este pecado hay que enfrentar el problema y no evadirlo. Como que igual no lo iba a abandonar la culpa. Entonces, después todos tienen una especie de final más trágico, pero efectivamente más reventor. El director hace de manera forzada igual un poco esta parte, creo yo. Quizás la forma no me gusta tanto. Pero la idea, claro, ahí es interesante de que la única forma al final de redimirse es enfrentando el asunto pase lo que pase. Nunca vaya a poder arrancar de ti, eso me pareciera que quisiera decir. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Estoy de acuerdo en el sentido de que cuando rey toma el tren y se va, ahí es donde toma peso la idea de purgatorio. ¿Por qué? Recordemos que el concepto purgatorio es un concepto medieval. La iglesia actual no lo reconoce. No existe el purgatorio para la iglesia moderna. ¿En qué consistía el purgatorio? En una parte donde los pecadores iban a purgar o a limpiarse de sus pecados. Bueno, de hecho la iglesia te vendía indulgencias para perdonarte y toda esa tontera que dio origen a después de la reforma. Pero, ya más hablando de lo espiritual, uno en el purgatorio primero tenía que hacer tres pasos. El primero era reconocer su pecado, que es lo primero que hace cada uno de los personajes. Rey se pega una llorada diciendo, mateo un niño, soy lo peor que hay. Ken reconoce que era así una persona violenta. Y Harry dice que es un saco de pelota, un tarado. Entonces dice, ama twat. Y los tres reconocen sus pecados. Después, los personajes secundarios no lo hacen. Los personajes secundarios no reconocen sus pecados. La chica que es traficante como que jamás asume lo que eso significa. El enano racista tampoco asume su postura. Y los otros tampoco. Luego del reconocimiento del pecado viene la purga. Viene la purga, pagarlo, sufrir por eso. Y ahí está lo que tú decías, el tiroteo a las balaceras, el bor. Pero, después viene la redención. La redención implica no solo aceptar el castigo que te llegó, sino que además es reunirlo. Cuando Ken se sacrifica, no vamos a contar cómo lo hace, se sacrifica por Rey, él ya es perdonado. Y cuando Rey, herido, trata de evitar que Harry se haga daño, dice lo mismo que dice el cura, el niño pequeño. Rey mata a un niño cuando va a matar a un cura. Lo mata por accidente. Y el cura, herido, dice el niño pequeño. Cuando Rey lo hiere, en el final de la película, dice la misma frase. Y ahí se desenvuelve el porqué, dice la frase. Pero reconoce su pecado y él evita, o al menos trata, de que Harry se haga daño y lo purifica. Entonces, no estamos tratando de salvar las vidas de esta persona, lo que se está tratando de salvar es el alma. Entonces, me cabe esperar que Rey al final no se salva, pero que su alma sí. Porque ya vino el acto de constricción final, de reconocer que, pucha, en Londres hay un arbolito de Navidad donde nadie va a ver sus regalos. Eso dice él, y es una frase súper fuerte. Porque, claro, estamos viendo una comedia que se agarra un avalazo, gente que se dispara. Y una frase muy divertida que deberíamos ahondar en esas salidas de guión que me encantan de esta película. Entonces, también hay reflexiones, o sea, la violencia genera dolor también. No es un tema muy, muy directo, pero cuando surge en la historia, hay unos chispazos que son muy buenos. Bueno, hay que pensar también que estos personajes son la anomalía en ese lugar. O sea, todos los demás están ahí por cosas más lógicas. Ellos terminan ahí, los tres de hecho. Bueno, la pareja de Matone y su jefe Matone. Entonces, esa combinación, finalmente, es la que genera la rareza. Ellos no tenían por qué estar ahí. Quería mencionar el tema de la autoría también, porque este director, bueno, después de Jim Bruch, hizo Siete Psicópatas, donde también sale Colin Farrell. Y luego, seguramente la más premiada, a lo mejor es la más famosa, que es Tres Anuncios por un Crimen. Bueno, incluso en un corte que había hecho antes, ¿cierto? Se repite esa necesidad de personajes culposos y que necesitan salvar el alma, como decís tú. Y bueno, y no se esconde eso, es notorio. A pesar de que a veces las películas pueden tener una forma extraña de plantearlo, como pasa en In Bruch. Me parece interesante eso, porque yo que defiendo en general la autoría, creo que la historia que se le ocurra plantear va a terminar con esa lógica. Bueno, en lo personal, creo que la mejor es Tres Anuncios por un Crimen. Tal vez está más dosificada el tema, quizás que sea una mujer también, ese personaje es muy bueno. Entonces, ayuda. Ah, y quería destacar también que encuentro que las actuaciones están súper buenas. Sobre todo de los dos protagonistas. Encuentro que los dos están súper bien. Genera algo de una humanidad. Ahí funciona la película, finalmente. En esa humanidad que tiene que ver obviamente con el guión, pero también con las interpretaciones. O sea, encuentro que con In Bruch está apulento y su partner también. Quizás Errol Fins está un poco cargado, pero bien igual. Bueno, existe un círculo virtuoso que se da entre una buena escritura de guión y una buena actuación. Los buenos actores dicen que para poder actuar bien hay que tener un buen guión. Y a la vez los guionistas dicen que un buen guión se luce con un buen actor. Entonces se reatralimenta mutuamente ambas condiciones. Entonces tenemos que este es un guión bien pensado y además hay un buen elenco que lo actúa súper bien. Además, el guión muestra que no es al azar. En pequeños momentos que se van dando tres o cuatro veces durante la película, quizás un poco más. Creo que son un poco más. En que los actores, los personajes, por así decirlo, se ponen al margen del texto y comentan desde afuera. Eso cumple una doble función. Uno nos dice que esto es una obra de ficción. Lo primero, rompe el pacto de realidad, por así decirlo. Que uno ve una película y asume que lo que está viendo en la pantalla es la realidad. A los actores, o el texto, al tener esas pausas y donde los actores salen y comentan desde fuera del texto, nos rompe tres o cuatro veces durante la película ese pacto de realidad. Lo que nos indica directamente que todo lo que estamos viendo es ya una alegoría. No es real. No pretende ser real. Y además, nos revela que el guión también está pensado no solo como una obra de entretención, sino como un discurso. Quiere decir una cosita más. Quiere proponer algo más. ¿Ya? Porque los comentarios al salirse del texto nos dicen, ok, ¿qué no quieren decir acá? Por ejemplo, cuando Ray está discutiendo con los canadienses, que después vamos a ver que son canadienses en el restaurante, él comenta cómo le haría un lector. Comenta lo que él va a hacer, cómo le haría un lector. En otra parte, cuando Harry está comprando el arma, le dicen, le entrego balas explosivas. Y él dice, normalmente no lo haría, pero ahora lo voy a hacer. Y hay una tercera, que es la que más me gusta. Que es cuando ya empieza el confrontamiento final y están en el hotel. Se dan indicaciones qué es lo que tienen que hacer. Ante la dueña del hotel, que no quiere que ocurra un tiroteo en su propiedad. Y él le dice, ¿por qué hacen esto? Y Harry le responde, es el tiroteo final. Así como, es la parte que viene de la película. O sea, es obvio. Entonces me gusta esta salida. Que nos descolocan por un lado. Porque nos hace ver como una especie de metarrelato. Y a la vez nos da cuenta de que es un guión pensado. Que no es simplemente una seguidilla de sucesos divertidos. Ah, sí, te sigo. Sí, interesante porque me hace harto sentido. Pensando además en la película que hizo después. Que hay siete psicópatas donde el protagonista es un guionista. Y está más ese juego, digamos, con la realidad. Intercede más, ¿cierto? El guionista estando adentro y afuera, a la vez. Así que, claro, también debe ser una especie de mecanismo que ocupa el, en este caso, el guionista que es el director. Aunque ese mecanismo sí tiene como ese doble filo que también puede ser una especie de artilugio para hacer trampa en el avance del guion también. Deus Ex Machina. O sea, claro, son unos Deus Ex Machina totalmente descarados. Pero se sostienen con todo este discurso que estamos viendo de que estos personajes están en el purgatorio tratando de purgar el arma. Por lo tanto, son como títeres de un dios medieval, por así decirlo. Así que, si nos metemos a una historia contemporánea, moderna, con un perfil actual, sí, son trucos sucios. Pero son coherentes con el discurso que se está planteando global de que esta película es como cuatro almas están tratando de salir del purgatorio. Siendo manejadas por un dios guionista desde arriba del texto. Sí, si lo vemos así, claro, puede tener coherencia. Es perdonable. A incluso podría ser elogiable. Hoy quería retomar algo que mencionaste al inicio, que tenía que ver con el paralelo con el ahora, con todo esto de la pandemia. Tú decís que ahora, por estar encerrados, estaríamos pagando las culpas como sociedad. ¿Eso entendió, no? Algo así de las culpas como sociedad, pero en realidad yo estaba haciendo un paralelo de la idea de este encierro y de este punto de inflexión global que nos propuso la pandemia en contra de nuestra voluntad de purgar nuestras culpas. Como ente vivo que puebla la gran superficie de la Tierra. No estoy seguro de qué es lo que vaya a resultar, pero sí se va a hablar de este año 2020, mucho tiempo más. Porque si no es el llamado de alerta, es el primer gran llamado de alerta, de que no estamos en los caminos adecuados. Deberíamos cambiar el antropocentrismo imperante, quizás derivar a una corriente más ecologista. Y cuando digo ecologista no me refiero a salvemos las ballenas o alguna actitud más cosmética, sino que cambiar nuestro modelo de producción por uno más amigable. Esta idea de producir hasta que se acaben los recursos no nos va a llevar a ningún lado. Quizás también se tenga que cambiarle a la idea de sociedad como tal. Quizás llegue el momento de disminuir estas mega urbes que están saliendo ahora, no sé. No sé para dónde vaya, no soy clarividente. Pero sí sé que todo este momento de introspección, reflexión, nos va a llevar personal y globalmente a un momento de cambio. Un cambio a gran escala. Ojalá sea positivo. Y ojalá sea corto, ojalá podamos llegar a ver los resultados. Y claro, yo propuse esta película precisamente por lo mismo. Porque de los primeros días de encierro, con un tiempo extra que te queda de no tener que moverte dos horas de ida y de vuelta a tu trabajo, son cuatro horas libres. Y que a veces no sabes qué hacer. Y esas reflexiones me llevaron a plantear cómo sería un proceso de purga de nuestras culpas globales. Y pensando en eso, me acordé de esta película porque la tengo acá en un DVD. No tengo reproductor DVD, pero todavía tengo el DVD. Es una cosa más extraña, pero no importa. La tengo en DVD y me gustó mucho. De hecho, siempre me ha gustado por la complejidad de su simpleza. Como pieza cinematográfica, se sostiene en un buen guión, buenas actuaciones, una hermosa fotografía y una dirección acorde a todo eso. Y el guión reposa en simbolismo, mucho simbolismo. Y en el uso de recursos extra narrativos dentro del relato cinematográfico. Así que me parece una obra muy integral que vale la pena ver con otros ojos. Si te cacho. Oye, pero haciendo un juego de suposiciones, con lo que tú contás, si ahora estuviéramos en una especie de purgatorio terrenal, como los tipos de la película, si el director de la película fuera el que dirigiera esta pandemia y todo lo que está pasando ahora, ¿cómo debiera terminar la película, según él, creíste tú? ¿Con qué tipo de sacrificio, finalmente? Si él hiciera la película, ¿cómo sacaba todo esto? ¿Se entiende, no? Bueno, siguiendo la lógica que se ha visto en las tres películas de Martin McDonough, hay dos procesos que se tienen que hacer. Uno es el reconocer los errores. Es el primer gran proceso que lo ven los tres protagonistas, o los tres grupos de personajes que se enfrentan los dilemas de culpa y redención en las tres películas de Martin McDonough, que serían Brujas, Siete Psicópatas y los Tres Anuncios, Afuera de Eby, Missouri. Lo primero es reconocer el error. Después de eso, hacer un acto de constricción, que diría el culto católico, que es un acto casi psicomágico, ya nos pusimos en la Jodorowsky, para tratar de remediar, aunque el acto en sí resulte inútil, pero que refleje la buena voluntad de querer cambiar. Esas serían las dos cosas que habría que hacer. Así que en la Tierra tendría que haber primero reconocer que nuestro modelo de sobreexplotación de recursos nos está llevando a la destrucción, y después tratar de remediarlo. Esa sería la respuesta lógica. Y pasan autos en cuarentena, es increíble. En cuarentena y toque aquí, y pasan y pasan autos por acá. En fin. Ahora, muchas veces el acto de constricción viene asociado a algo doloroso. Ken se lanza de una torre, Ray es acribillado, Harry se vuelve la cabeza, entonces, quizás le vamos a enfrentar un proceso duro. Ojalá no. Claro, nos falta la dignidad que sea. Por último, morir con dignidad. Ojalá que no sea él quien esté dirigiendo todo esto, y que sea algo un poco más, no sé, más francabra. Oye, gracias Rodrigo por la conversa, por proponer esta película también. Y bueno, igual a mí por lo menos me interesa saber qué va a seguir haciendo el director, que igual de alguna manera también he seguido sus películas. No sé si tenía algo más que decir. Bueno, sí, yo también me gustaría saber qué es lo que viene de manos de Martin McDonagh. Es un director que maneja muy bien el simbolismo en sus películas, con temas recurrentes, como ya hemos dicho, la culpa, la redención, el crimen, que exploran en cierta parte la naturaleza humana. También está el suicidio, un poco tangencial, pero sí, en todas las películas de Martin McDonagh hay suicidio como un acto de purificación, lo que es algo polémico, que ha pasado colado por ahora a nivel de crítica, pero está presente. Me gusta porque son películas que tienen varios niveles de atracción, tienen una buena historia entretenida en la superficie, y grandes reflexiones en distintas capas más inferiores, más densas. Así que es lo que yo califico un buen cine para todos, porque aquellos que les gusta una película de entretención pueden ver una película entretenida, y a los que les gusta sentarse a analizar obras más densas pueden hacerlo también. Así que para mí es un cine redondo. Gracias por la invitación a conversar, siempre dispuesto a eso, lo disfruté mucho en estas frías noches de cuarentena. Hasta luego. Bueno, espero también que más adelante podamos conversar sobre otra película. Y para finalizar, recordar que este podcast de conversación de películas, llamado Visto, está hecho con audios de WhatsApp, y está bajo el alero de El Jardín del Pulpo. Pueden escucharnos entonces en las plataformas de YouTube, en Spotify o en Evox. Ahí podrán encontrar capítulos pasados, y por supuesto, esperamos que los capítulos que vendrán. Eso, que estén bien. Chau. He's suicidado. I'm suicidado. You're suicidado. Everybody's fucking suicidal. We don't all keep going on about it. Has he killed himself yet? No. So he's not fucking suicidal, is he? No. No. Gracias por ver el video.